8 minutos nos separan de las 11 de la matina en toda la Argentina, parezco Belén Francese con las rimas últimamente, lo único que puedo tener de Belén Francese son las rimas, porque evidentemente nada, bueno, tenemos invitados a esta hora de la mañana, estamos con Matías Balituti, si ponga el efecto nomás, te rías, Matías Balituti, más conocido como el Tuti, viene a contarnos un poco sobre algo interesante, seguramente lo conocen muchos de ustedes y los que no entenderán de que desde hace un tiempo, ese joven que tiene el rock and roll pasa por sus manos, fuerte la frase, ¿no? Qué mochila. Qué mochila, qué nenitos también, ¿eh? Bueno, desde hace años, y vamos a querer preguntarle un poco, es el encargado de llevar a los sanrafaelinos con sus trapos, a lo que se le denomina banderas, a diferentes lugares del país, a ver sus bandas favoritas, que de algún modo ha sido el puente, Tuti, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Sí, sí, ¿qué tal, Laloé? Muy buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo nació esto? Y este año va a nacer ahora en julio-agosto, 14 años. Ah, arrancaste hecho un pebete, ¿cuántos años tenía cuando arrancaste, Tuti? No, esto fue en el 2007, por ahí, sí, 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 época de bambam, justamente Pipa me dio una gran mano y nació todo accidental, porque las pelotas presentaban Esperando el Milagro en el Estadio Pacífico, en Mendoza. En Mendoza. Y íbamos a ir en auto, se complicó a último momento, entonces recurrimos justamente al programa de Pipa Salvo, a bambam. Pipa, necesitamos juntar gente para una combi y fue que lo dijo una vez nada más, una sola salida y se juntó la gente y quedó el grupo. Así nace, mirá vos, qué loco. Quedó el grupo, entonces... Los Redentores del Sur se llama el grupo, ¿no? Claro, después le pusimos un nombre que junto con un amigo, con Ernesto Buzín, Viridio, se le ocurrió como cuando nació Facebook, hicimos la fanpage, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y era para que subiéramos fotos, básicamente, de los viajes realizados. ¿Y cuántos viajes has hecho desde aquella legendaria juntada de las pelotas hasta ahora? Ni idea. No, 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 se va a la cuenta. No, no, ni idea. Por ejemplo, a ver, lo que más se convoca Indio Solar y fuimos a todos lados menos Uruguay, pero a todos los shows fuimos. Bueno, que es toda una movida. Sí, 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 sí. Porque no solamente es el pasaje, es la entrada, ¿cómo es el tema, por ejemplo? El servicio contratado, básicamente. Lo que es contratar micros. ¿Eso lo haces todo vos? Sí, 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 sí. Ir a buscar las entradas por cantidad, porque San Rafael generalmente no es punto de venta, ¿no? Entonces hay que recurrir a Córdoba, a Buenos Aires, a Mendoza Capital. ¿Tiene rock and roll San Rafael? Es mucha de la gente que... Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, tiene. Siempre, como todo, a último momento. Claro, pero eso es un problema del argentino, no del mendocino, ¿no? Un problema del argentino. Bueno, ¿cuántos años me decías ya desde el 2000? Y van a ser 14 años, 14 años. Bueno, algo que nació accidentalmente y que hoy te lo ha tomado muy serio. Sí, sí, sí. Porque, bueno, a raíz de los viajes me empezó a llamar la atención lo que es el detrás de escena, lo que es la movida, el circo que se monta para más que nada los espectáculos grandes o festivales como Joaquín. Y eso me llamaba mucho la atención. O sea que tenés espíritu de productor, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro. Le puse el ojo y empecé a apostar. Y también hace 5 o 6 años que estamos con las producciones. Lo primero que se hizo, aprovechando la visita de Solari a la provincia, fue las noches fundamentales. Que fueron con los músicos del Indio. Y los chicos vinieron 7 veces acá. Gaspar Venegas, Hernán Aramberri, luego se sumó Pablo Esbaraglia. Y así abrimos el abanico a un montón de bandas. Manoel Filippi, Pez, el Matún Policía Motorizado, las mayores producciones que se hicieron en biblioteca, la Mississippi en deportivo. Bueno, el último Sky Bailinson acá. ¿Cómo te fue Sky Bailinson, que estuvo hace un poco en San Rafael, con todo lo que implica? Gran músico y aparte con el peso de la historia, de haber formado parte de una de las bandas, si no es que la banda, por lejos, misterio, misticismo, historia, todo junto. Tuviste la oportunidad, obviamente, de conocerlo y demás. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí. No, la verdad que fue para mí una experiencia increíble, inolvidable. La Plaza San Rafael funcionó muy bien, muy, muy bien. ¿Cuánta gente acudió? 2.000 personas. ¿Y estaba preparado para eso, no? Sí, sí, sí. El factor ocupacional son 2.800 personas, 2.750, que tiene el Poli 2, un factor ocupacional dado por lo que es Bomberio y la Municipalidad. Entonces, se albergó una muy buena cantidad de gente, con muy pocos claros. Aparte de tu tipo. Se podría haber ido a una fecha sold out, digamos, completa con todas las entradas vendidas, si la Renga no hubiera tocado, por ejemplo, en Villa Mercedes. Claro, que fue la competencia, sí, sí, sí. Al otro fin de semana estaba la Renga, entonces la gente que anda decidiendo con el peso, o una cosa o la otra. Totalmente. Fue una fecha, más que nada, que la Renga convocó. Habían suspendido Mar del Plata, le habían suspendido Mar del Plata. Exactamente. Entonces, la gente va, más que nada, también por solidaridad, aparte de por el fanatismo. Le hacen esto a la Renga, vamos a hacerle el aguante, digamos, a la Renga. Decía también un poco, post-Cromañón, tragedia, que roqueros o no, nos sentimos dolidos y afectados todos. Hubo un cambio, y cambio que has tenido en cuenta vos, porque cuando hablamos antes de Sky... En el Poli han entrado 4.000, 5.000 personas. Claro, claro, claro. Y ahora tiene un factor ocupacional justamente por todas las medidas de seguridad, que me parecen perfectas, de 2.800 personas. Pero bueno, para Sky metimos 2.000 personas, que la verdad fue un fechón, nos fue muy bien. Y, como te digo, fue la única fecha en cuyo San Rafael está para recibir grandes resultados. Aparte, hubo algo histórico, porque tras la separación, mirá lo que lograste, Tuti, que tras la separación de Los Redondos, El Indio y Sky, terminaron como dos enemigos, digamos. Se barriaron incluso, y acá, por primera vez, Sky le dejó un tema. Fue una fecha histórica, justamente también por eso. Una, porque fue la vuelta de Sky y Pobli a San Rafael, ellos vivieron en La Resolana, en el 76-77, y hicieron pura suerte, el tema inédito de Redondo, que no lo tocaban desde el 80 y pico, que con palabras más, palabras menos, que dijo Sky, habla de los sueños y de la amistad, y se lo dedicó justamente a Solari. Fue histórico, me imagino. Lo levantaron porque, algo histórico, lo levantaron de una cantidad de portales, de medios nacionales y demás. Sí, la verdad que sí. Bien. Vamos al tema de lo que se viene ahora en junio. El sábado 2 de junio, al otro día de Dolina, va a ser un gran fin de semana acá en San Rafael, estará Pablo y Leo Esbaraglia. Vienen con una propuesta novedosa, un show novedoso donde se conjugan textos y canciones, y vienen presentando lo que es el último trabajo discográfico de Pablo Esbaraglia, el increíble magnetismo del gran hotel Glamour Shuffle. Pablo Esbaraglia es el tecladista y guitarrista del Indio Solari, y los fundamentalistas del aire acondicionado. En este caso se suma el hermano Leo Esbaraglia, reconocido actor, de oficia de narrador, y se pone el papel del pasajero que concurre a ese extraño hotel. Va a estar buenísimo. Esto en el Teatro Roma. En el Roma, sí, las entradas ya están en venta en la boletería del teatro. Es el sábado 2 de junio a las 21 horas, y bueno, va a haber la gran potencia de una banda en vivo con excelentes músicos, y la particularidad que la banda que conforma a Pablo está justamente compuesta por músicos locales. Estamos hablando de Flavio Gibilisco, de Gastoncito Rodríguez, y Pablito Parada. Perfecto. ¿Vamos a tener entradas para regalar? Seguramente, sí, sí, sí. Hay dos entraditas para regalar. Más cerca de la fecha vamos a estar. En la semana previa, pues estaría también bueno poder hacerle una nota a Pablo Leo Esbaraglia. Bueno, sería genial, realmente. Sí, sí, sí. Tuti, 11 de la mañana tengo el informativo. Hermano querido, gracias por haber pasado por el estudio de FMVoz. Gracias a vos y por el espacio. No, por favor. 11 de la mañana vamos a la Info de la Hora. Ya volvemos. Para que sepas, para que estés informado. Cada media hora, resumen de noticias en FMVoz.